La Secretaría de Salud Distrital dio a conocer el reporte semanal de los casos que continúan registrándose en Barranca Bermeja de COVID-19. Al corte del pasado 21 de julio del 2022, 63 personas lograron recuperarse de este virus en Barranca Bermeja. De igual forma, se notificó que 73 personas más salieron positivas para COVID-19. Se trata de 43 mujeres y 30 hombres contagiados en total. De igual forma, se notificó que 73 personas más salieron positivas para COVID-19. Se trata de 43 mujeres y 30 hombres contagiados. En total, son 151 casos activos que hay en el puerto petrolero. En el momento se encuentran tres personas en unidades de cuidados intensivos con afectaciones relacionadas con COVID-19. Tres personas están hospitalizadas y 145 más se recuperan en casa. Las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad para que continúen con el autocuidado, ya que el virus aún no se ha ido y está en el ambiente.